Música Consternación en Tuluá por asesinato de líder social Era víctima del conflicto y había hecho parte de Mesa de Víctimas en el 2017 Autoridades aseguran que no había denunciado amenazas contra su vida Sin embargo, priorizarán investigación Rechaza una andalucía por niña quemada por su mamá con una plancha Con diversas actividades se realiza Semana de la Diversidad Sexual En deporte, selección masculina de baloncesto lo dará todo para participar en los Juegos Departamentales en Buenaventura ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias Las noticias que usted quiere ver Iniciamos con la información Pues en Tuluá fue asesinado un hombre víctima del conflicto armado Quien había pertenecido a la Mesa de Víctimas del municipio en el año 2017 Según la personería, no había reportado amenazas contra su vida Bueno, primero que todo rechazar estas muertes violentas Como de cualquier ciudadano, como de cualquier tulueño Él no pertenecía a la actual Mesa de Víctimas Perteneció a la anterior como suplente Tampoco estaba inscrito como integrante para ser candidato a la elección de la Mesa de Víctimas En el mes de septiembre Pero sí pertenecía a una asociación de víctimas del municipio de Tuluá No estaba registrado como defensor de derechos humanos en la personería Ni tampoco había denunciado amenazas De allí la importancia que estos líderes, que estas personas Hagan públicas estas denuncias por amenazas si las tienen Para que las autoridades militares, de fiscalía, de policía y la personería Y el gobierno podamos actuar en favor de ellas ¿Cómo fueron los hechos en los que él perdió la vida? Bueno, pues es la información que tenemos de Policía Nacional Y de lo que nos ha expresado el coordinador de la Mesa de Víctimas De que estaba en su establecimiento, tenía una tienda en su barrio Y pues que allí fue ultimado por sicarios que acabaron con la vida de él Pero de todas maneras el coordinador de la Mesa de Víctimas Dice que él hacía parte de la Mesa de Víctimas Y que sí le había comentado que tenía varias amenazas Que habían recibido llamadas intimidantes Él no pertenecía a la actual Mesa de Víctimas Que cumple su periodo en este año Él perteneció a la anterior Mesa de Víctimas Y eso que en su calidad es suplente Sin embargo, pues esto no le quita mérito Pues el hecho de que haya sido asesinado Pero tampoco había denunciado amenazas Esto sí hay que tener claridad No había denunciado amenazas En Tuluá siempre articulamos con todas las autoridades Para precisamente activar esta ruta de atención y de protección Ni tampoco el coordinador de la Mesa Nos había hecho público Con quien tenemos contacto comunicación Permanente comunicación Nos había hecho la advertencia o la denuncia De que el integrante de su asociación Había sido amenazado ¿Se conoce de pronto otras amenazas Integrantes de la Mesa de Víctimas? Ahí existen otras dos amenazas Que se han presentado Que ellos lo han registrado por unos panfletos Estos panfletos han sido remitidos a Fiscalía La Fiscalía ha hecho unos trabajos De verificación de la autenticidad De estos documentos Y ya de acuerdo a la verificación que realiza Fiscalía Pues se adoptan medidas de seguridad También estos casos son remitidos a la UNP Para que también se evalúen los riesgos De cada una de estas personas Y ellos ya determinan el esquema de seguridad El coordinador de la Mesa de Víctimas de Tuluá Tiene en medida esquema de seguridad Y a las personas que así lo ameritan De acuerdo a las evaluaciones de riesgos Que se le hacen Se le asignan estos esquemas Pero esta persona no había denunciado Por tanto no había una evaluación de riesgos Ni tampoco había una ruta de protección Porque no conocíamos ningún tipo de amenaza Sobre la vida de él ¿Cuál es la situación actual de los líderes sociales Aquí en Tuluá? ¿Están amenazados? ¿Qué se está haciendo con ellos? Hay unos comités permanentes No solamente a través del Consejo de Seguridad Sino con todos los organismos Donde atendemos todos los casos Y donde activamos rutas Con Fiscalía, con Policía, con la UNP Con la misma Policía Judicial Precisamente para evaluar los casos de riesgos Y para también evitar que se atente Contra la vida de estas personas Y digamos que este año Hay una elección de la Mesa de Víctimas En el caso de Tuluá Hay 93 asociaciones de víctimas Que se inscribieron Para participar en la elección De la Mesa de Víctimas Y a veces Entre las mismas organizaciones Hay unas disputas Por estas Por ocupar estos cargos Y por ocupar estas posiciones Esperamos y esperamos Que eso no sea la causa De estas muertes Y que los organismos de seguridad Inteligencia y de Fiscalía Actúen para determinar Quienes fueron los responsables De este caso Dice que este señor José Luis Muñoz Era fiscal de una asociación De una fundación Si, él pertenecía a una fundación Precisamente del coordinador De la Mesa de Víctimas De Tuluá Y en su calidad de fiscal Se inscribió ante la personería Para participar en la elección De la mesa Pero él no era ni el representante Ni el candidato A ocupar la Mesa de Víctimas Sino era un integrante De la Junta Directiva Igual, una víctima Del conflicto armado Que llegó a Tuluá En el 2013 Procedente de Belén De Umbría De hechos Por desplazamiento forzado Desde el 2002 Y así declaró en Tuluá Se quedó en Tuluá Vivía en Tuluá Y fue atendido Por las autoridades Del municipio Hasta este lamentable hecho El tipo de amenazas Que reciben las otras personas Que usted dice Que están amenazadas ¿Cómo han sido Intimidantes, panfletos? Las amenazas Han sido por panfletos Muy similares A los que circulan En Nariño En el Cauca O en los Llanos Entonces esos panfletos Se remiten a la Fiscalía A la Policía Judicial Para que ellos Hagan unas valoraciones Sobre la autenticidad De estos documentos Y ya ellos Entonces determinan La veracidad Y los esquemas de seguridad Que se deben adoptar También nosotros Remitimos eso a la UNP Para que ellos También hagan Un análisis de riesgos Si verdaderamente La persona tiene Un liderazgo connotado Ha hecho pronunciamientos Lidera procesos sociales Si son visibles Y si están registrados Porque esa es otra De las situaciones Hay líderes O asociaciones O personas que pertenecen A organizaciones Pero que No informan Qué están haciendo Ni cómo lo están haciendo Ni ante qué lo están haciendo Y muchas de estas acciones Son las que generan Esos posibles conflictos Y atentados Y amenazas De allí la importancia Que ellos denuncien Que hagan público Que visibilicen Para que las autoridades Podamos actuar De todas maneras Pues se va a investigar Qué fue lo que pasó Con este señor Claro Obviamente es una muerte De un ciudadano De un tulueño De una víctima del conflicto Que lamentablemente Acabaron con su vida Y a todos los organismos De policía judicial De fiscalía Las fiscalías especializados De igual manera Batallón de alta montaña La misma policía Con defensoría del pueblo Y personería Estamos al tanto De esta situación Para verificar Cuáles pudieron haber sido Las causas De este homicidio Dar con los responsables Y de esta manera También Pues detener La serie de homicidios Que se está presentando En el municipio de Tulo Entonces él no estaba vinculado Estaba dedicado A otras actividades ¿Qué hacía él? Él no pertenecía A la mesa de víctimas Pertenecía a una asociación Que se postuló Para integrar Para ser elegido Para que eligieran A un representante En la mesa de víctimas Y desde esta asociación Pues realizaba actividades En favor de los integrantes De esta fundación De afro Del pacífico Y pues tenía Una tienda Que era su modo De supervivencia En el barrio Donde él residía La policía Valle Y la fiscalía Investigarán La muerte De este líder social De quien no se conocían Amenazas Se trata de una persona Que se genera El homicidio Se encontraba Al interior De una tienda La cual Él era propietario Esta persona Le generan un impacto Con arma de fuego Se le prestan Los primeros auxilios Es transportado A un centro asistencial Donde horas después Fallece El caso El caso ha sido Priorizado Se creó Un grupo De tareas Conjuntas De la policía Nacional La fiscalía General De la nación Indicar además Que hizo parte De la mesa De víctimas Del municipio Entre los años 2016 Y 2017 Y pertenecía A una fundación De comunidad Afro En este municipio También es importante Aclarar Que la policía Nacional Ni alguna Institución Tenía denuncias Formales Por amenazas Sin embargo El caso ha sido Priorizado Y de haberse Presentado Alguna denuncia Que no haya sido Puesta en conocimiento Pues Direccionaremos Los esfuerzos Para esclarecer Este hecho Hasta el momento No podemos lanzar Ninguna hipótesis Por lo prematuro Del hecho Ni podemos Afirmar Que las motivaciones Guarden relación Derivada De su condición De liderazgo Es una situación Que estamos investigando Y el caso Ha sido priorizado En el municipio De Andalucía Se registró Un aberrante Caso De maltrato De menores Una madre De familia Quemó Al parecer Con una plancha Todo porque Ella se negó A hacer una diligencia Que la progenitora Le había pedido El informe Es de nuestro periodista Rubén Damián Ramírez Adelante Rubén Con la información Ante la fiscalía Será denunciada Una mujer En el municipio De Andalucía Centro del Valle Presuntamente Por quemar Por quemar con una plancha Caliente A su hija menor En uno de sus brazos Porque se negó A hacerle un mandado Así lo dio A conocer Wilfredo Salamanca Comisario de familia En esa población Del centro Del departamento Tenemos el caso De una madre Que al parecer Le da una orden A su hija De hacer unas diligencias Para hacer unos mandados Como coloquialmente se dice A la menor Negarse a dicha diligencia Pues la madre Entra en ira Y coge una plancha Pues de esas Con las que se utiliza Para la ropa Y se la coloca En el brazo izquierdo A la menor El hecho Se conoció Una vez La tía Trasladó a la menor Hasta el hospital San Vicente Ferrer Por la lesión Que la progenitora Le causó En el brazo izquierdo Hecho registrado En el barrio Peñón Bajo De esa población Del centro Del departamento La menor En compañía De su tía Fue llevada Al centro Asistencial Del municipio Allí Se le brindó Todo el acompañamiento Médico El acompañamiento Psicosocial La menor Reporta Primer grado De quemadura En su brazo Izquierdo Los habitantes Repudiaron este hecho En el municipio De Andalucía Yo digo que eso Está muy lecho Pegarles a los niños Que eso No deben hacer eso Así porque Los niños No tienen la culpa De lo que Puedan hacer Me parece muy mal hecho Que maltraten los niños Y eso no se hace Con un niño Porque un niño No sabe nada De esas cosas Y eso no es Debe hablar con el niño Sí pero no maltratar Porque eso es maltrato Sí al menos Con esa plancha Es muy horrible Que hagan eso Con un niño Por lo pronto Se ha activado La ruta Contra la violencia De la mujer Y a la menor Se le ha brindado Toda la atención Psicosocial Y médica Requerida Bueno inmediatamente La menor Es ingresada En el hospital La comisaría Procede a verificación De derechos Se apertura Proceso administrativo Y se ubica La menor Con la tía En ese momento La tía Tiene la custodia Y cuidado personal Del adolescente Y finalizamos Con la entrada Rubén Goches De acuerdo con el reporte Suministrado por las autoridades En el municipio de Andalucía La menor de 13 años Estudia octavo de primaria En la institución educativa Principal del municipio Esta es toda la información Que yo le puedo suministrar A esta hora Desde el municipio de Andalucía Continúa usted Caterina Con más información En CNC Noticias La ayuda psicológica A agresores Hará parte del plan Para erradicar La violencia Contra la mujer El gobierno Del Valle del Cauca Adelantará Una acción especial Con los agresores Identificados en casos Relacionados con violencia Contra la mujer Esto en cumplimiento De los lineamientos De la ordenanza 497 Que traza el plan Departamental Para la prevención Y erradicación De violencia Contra la mujer Con los agresores También estamos iniciando Un trabajo muy importante Desde las comisarías De familia Y la idea Es que Como medida De protección Y de atención Sean atendidos Tanto las mujeres Que son víctimas Pero también Sus victimarios Y sus familias Se trata de un proceso Que se realizará De manera conjunta Con la Secretaría De Salud En seguimiento A las medidas De protección De mujeres Víctimas De maltrato Y violencia Si una mujer Entabla una denuncia Entonces lo que Nosotros hacemos Es hacerle Bueno nosotros La comisaria Como medida Puede exigirle Puede exigirle A este agresor Un pago monetario Pero también Además del pago monetario También exigirle Que debe existir A unas charlas O una atención Psicosocial Y esa tiene que ser Acompañada también De salud mental Será una labor Articulada Que además Piensa en la familia Poder hacer Una articulación Con más de las 50 comisarías Que tenemos En el departamento Tenemos las comisarías De Cali Y del distrito De Buenaventura Que son muy independientes Pero que Hemos hecho Un trabajo articulado Con la implementación De programas De formación Capacitación Y ayuda psicológica Para los agresores El gobierno departamental Fortalece el plan Para proteger A las Vallecaucanas Vamos ahora Con la sección De centroaguas Calidad de agua Calidad de vida Centroaguas Calidad de agua Calidad de vida Calidad de vida Es una actividad Bien importante Para la empresa Para todos los usuarios De los servicios De acuduto alcantarillado De la ciudad de Tuluá Y para Toda la comunidad En general Se trata De la actualización De toda la información Comercial y técnica Que Centroaguas Tiene de cada uno De los suscriptores Por eso se llama Catastro de usuarios Y suscriptores Entonces En ese orden de ideas La empresa Está obligada Desde el punto de vista Legal, contractual Y normativo A actualizar Cada cierto periodo De tiempo La información Que posee ya Que posee ya De cada uno De los usuarios Y que le permite Realizar la facturación La lectura La entrega De las facturas Toda la información Con la cual Nos relacionamos Con cada uno De nuestros clientes Cuenta Cuenta con energía Se ha diseñado Un plan En el donde Hemos contratado Treinta personas Con sus supervisores Y sus directores De Catastro Personas que tienen Conocimiento muy amplio De la ciudad Y del procedimiento De Catastro de usuarios De acuerdo a los formatos Ya establecidos Visitarán cada uno De los predios Es importante Que nuestros usuarios Nos den un apoyo Bien importante En ese sentido Porque no es necesario Que entren a las viviendas Por temas de seguridad No es necesario Que entren Con que los atiendan Y les rogamos El favor De que nos los atiendan En la puerta De las viviendas Y que nos les den La información Que vamos a solicitar allí Eso es importante Nosotros estamos tratando O hemos tratado De darle una capacitación Durante todos estos días A nuestro personal Para que de la manera Más amable Se dirijan con ustedes Para que sea Una entrevista formal Una entrevista amable Una entrevista En donde podamos Ustedes incluso Conocer algunos aspectos De la empresa Principalmente la idea Es hacer una encuesta Pero bueno Si el usuario Tiene alguna duda Alguna inquietud A través de estos chicos Puede canalizarse Las personas No tienen que entrar A las viviendas No tienen por qué Ingresar al predio Habrá una información Que es básica Como es el nombre Del usuario Ustedes dirán Pero esa información Ya la tienen En la base de datos Sí, pero es necesario Actualizarla Porque la ciudad Y los propietarios Cambian todos los días Nosotros vamos a ver Información del predio Como tal Pero esa información Primero No tiene ninguna Relación Con la actualización De la estratificación De la ciudad Una cosa que se está viviendo Hoy día en algunos sectores No tiene ninguna relación Con eso Podría ser una coincidencia Pero nosotros Como Centro Aguas Y como Empresas De Servicios Públicos No tenemos injerencia En la determinación Del estrato socioeconómico De un predio Segundo No es una información Que se vaya a levantar Para hacer cambio De medidores No tiene ninguna relación La empresa La empresa siempre ha hecho Revisión de los medidores De acuerdo a la ley Tiene un laboratorio Acreditado Para que los medidores Solo se cambien Cuando sea estrictamente Necesario cambiar Y no es innecesario Hacer un catástrofe De los usuarios Para poder revisar O cambiar un medidor Tercero No tiene nada que ver Con la actualización Del catástrofe De los predios Como tal En lo que hace referencia A la oficina De instrumentos públicos No tiene ninguna relación Porque primero Esta información Es única y exclusivamente Para que sea tratada Por Centro Aguas Y sus usuarios En el proceso De facturación Y lo que tiene que ver Con la información Que se reporta Al sistema único De información De la superintendencia De servicios públicos Domiciliarios El SUI Ellos van a llegar Con un carnet Debidamente identificados Tienen un chaleco Tienen una gorra Algo que los hace Distintivos Los uniforma Frente al resto De compañeros nuestros De la empresa Ahí en el carnet Está el número De cédula Del encuestador Nosotros tenemos Un listado En cada una De las dependencias De la empresa En donde podemos Recibir llamadas De todos los usuarios Y que por favor Verifiquen siempre Si tienen alguna duda Acerca del personaje Que se está acercando A sus viviendas Y no duden en llamar Acá y preguntar Dictan su número De cédula O verifican su número De cédula Y el nombre Y entonces ahí procedemos Ya de una forma Más confiable Para poder tratar Con nuestras personas Porque desafortunadamente Se pueden presentar Situaciones Esta información Es bien importante Para la empresa Y como digo Busca como objetivo Principal Seguir prestando Un mejor servicio A la comunidad Y tener cada vez Una información Muchísimo más confiable De cada uno De nuestros clientes Que son la razón De ser de la empresa De acueductos Centroaguas Calidad de agua Calidad de agua Vamos a una primera Pausa comercial Al regreso Espere más información En CNS Noticias Necesitas tramitar tu pasaporte Es sencillo Rápido Y sin intermediarios Recuerde La cita es gratis Disponible todos los días Oficina de pasaportes Del Valle del Cauca Nueva oficina En el centro comercial La estación Torre B Piso 1 Hola soy César Augusto Bravo Gerente comercial Del grupo empresarial El Ato Les tenemos ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica De concentrados Producimos la comida Para todos los animales Para las vacas Para los cerdos Para todos los animales Aquí de esta fábrica Nacen los 40 años De experiencia En el Ato En este almacén En el almacén Número 1 El Ato En la plazuela de Tuluá O en este almacén En el almacén Número 3 En la carrera 22 Número 2931 Los esperamos Venga Estamos de precios De locura Especialmente En la mogolla En los concentrados Venga Ahorita vámonos A la granja Las instalaciones Son de alta calidad Aquí cuidamos Las BPM Venga La leche es óptima Es de alta calidad Ahorita vamos A nuestro punto de venta Soy César Augusto Gerente comercial Del grupo empresarial De Adapto Ya estamos A nuestro punto de venta Aquí La leche 1500 pesitos Esto es precio de locura Venga Me encanta Hola Soy Diego Fernando Salazar Medallista olímpico Egresado de la UCEBA Y mi mejor recomendación Es que sigan sus estudios universitarios En la UCEBA Formamos ganadores Porque ser profesional Definitivamente cambiará tu vida Estudia en la UCEBA Oferta académica Para segundo semestre De dos mil diecinueve Para las carreras de psicología Ingeniería industrial E ingeniería ambiental Licenciatura en lenguas extranjeras Con énfasis en inglés Inscripciones abiertas Hasta julio cuatro En nuestra página web www.useba.edu.com Institución de educación superior Sujeta inspección y vigilancia Del Ministerio de Educación Nacional La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa social del estado Presta servicios de salud Especializados en Pediatría Medicina interna Ginecobstetricia Cirugía general Ortopedia Y traumatología De mediana y alta complejidad Y unidad de cuidados intensivos Adultos A los habitantes de la ciudad de Tuluá Y su área de influencia Con atención veinticuatro horas En el servicio de urgencias Y de lunes a viernes De siete de la mañana A cinco de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono Dos treinta y uno Setenta y siete Setenta y siete O en la página web www.hospitaltomasurib.gov.com En óptica italiana Estamos de aniversario Cumplimos veinte años De estar mejorando La calidad visual De nuestros pacientes Así que aprovecha Y ven a celebrar Con increíbles descuentos Especialmente para ti En óptica italiana Nos preocupamos Por tu salud visual Lleva tus lentes especiales Y pregunta Cómo adquirir la montura Hasta completamente gratis Óptica italiana Innovación Y calidad ¡Feliz cumpleaños! Continuamos con las noticias Durante la celebración De la diversidad sexual En Tuluá La Policía Nacional Ha prestado su servicio Acompañando a la comunidad LGTBI La semana de la diversidad sexual Avanza y de manera segura El servicio prestado De la Policía Nacional Ha garantizado la seguridad En pleno desarrollo De la célebre semana Ha estado complementado Con lo que tiene que ver En materia de seguridad Las patrullas del modelo nacional De vigilancia comunitaria Por cuadrantes Han estado pues Haciendo las labores De acompañamiento Valga la redundancia En cada una de las actividades Que se van realizando En los diferentes puntos Ya programados La Policía Nacional Presta su servicio A todas las poblaciones Vulnerables Y a la comunidad Tuluña en general Sin discriminar Condición sexual Etnia o religión Desde el enfoque diferencial Ha sido muy positivo Tener en cuenta Y mostrarle a la sociedad En general De que no hay que ser Discriminantes Ante cualquier Condición sexual O condición de género ¿Sí? Es un tema de De mucho cuidado Es un tema de De respeto Es un tema de tolerancia Y pues es importante Acompañarlos Porque cada día Vamos aprendiendo Mucho, mucho más De esta población El día viernes 28 Se llevará a cabo La marcha Del orgullo gay Que contará Con el apoyo De la Policía Nacional Extendemos la invitación A la comunidad En general Tenemos una oficina Destinada para la atención Y orientación En todo lo que tiene que ver A los derechos humanos En las instalaciones Del segundo distrito De policía Tuluña Y allí estamos prestos Para atender Cualquiera De sus requerimientos El Código Nacional De la Policía Es el manual Que garantiza La sana convivencia Entre los colombianos Precisamente La comunidad LGTBI Es una de las poblaciones Vulnerables A las cuales protege Y castiga Por la discriminación Bueno La población LGTBI Digamos que es una población Importante Y que demanda De las instituciones Del Estado En este caso Policía Nacional Una atención especial E integral En la aplicación Del Código Nacional De policía Y especialmente En la elaboración De los comparendos Se ha tenido en cuenta Digamos la descripción De las personas Pues que pertenecen A este género Inclusive en uno De los apartes Del comparendo Se pregunta A todas las personas Que se ven inmersas En los comportamientos Contrarios a la convivencia Si pertenecen o no A esta población Que es catalogada Como una población vulnerable Y si describe allí En los comparendos Con el ánimo De brindar Suficientes garantías En estos procedimientos En aplicación Al Código Nacional De policía Durante la vigencia Del Código Nacional De policía El colectivo LGTBI No ha presentado Evidencias De conductas Que vayan En contra Del sano desarrollo De la convivencia En espacio público Vivimos en una sociedad Más tolerante O que aquellos comportamientos Se han enfatizado En otro tipo De situaciones Hoy en día La gente se está fijando Más en otras cuestiones Como lo son El consumo De las sustancias Psicoactivas Y de las bebidas Embriagantes Por ejemplo En los espacios públicos O en el área circundante De los establecimientos Educativos Y hemos dejado De aparte O no ha sido Tan notorio El comportamiento Contrario a la convivencia Por parte De las personas Que hacen parte De la comunidad LGTBI Bueno más que el código Nacional de policía Es una ley Y nadie puede generar Discriminación Sobre nadie Nosotros como autoridad De policía Lo tenemos claro Y ha sido doctrina Institucional Pero en código Nacional de policía Está escrito En uno de sus artículos Que aquella persona Que impida Una demostración De afecto Se puede ver inmersa En un comportamiento Contrario a la convivencia No quiere decir Esto que se deja A libres vendría O a situaciones Que sobrepasen Esas demostraciones De afecto Como cualquier pareja Pero si son Simplemente Una caricia Un beso De despedida Cualquier situación Allí Que no configure Un acto sexual Pues nadie Podrá reprocharlo Y ningún policía Podrá venir Y reprochar Esa simple situación En código Nacional de policía Eso no está escrito En el código Por lo tanto La comunidad LGTBI Al igual que la población Heterosexual Pueden tener Pueden tener Demostraciones De afecto En público Acciones sencillas Como ir de la mano Por la calle Un beso O una caricia Pero se debe Tener en cuenta Que ninguna De las poblaciones Sea heterosexual O en su defecto Homosexual Podrán sobrepasar La delgada línea De lo amoroso A lo sexual En público En el desarrollo De la semana De la diversidad sexual Se realizó El conversatorio Sexualidad y género Dirigido Al colectivo LGTBI Encabezado Por la psicóloga Y sexóloga Gina Calderón Adelante La diversidad Somos todos Todos debemos Incluirnos allí Y el principal objetivo Es que haya un marco De respeto De los derechos humanos Sexuales y reproductivos Y un marco De no discriminación Y no violencia Hacia ninguna persona Independientemente De su orientación sexual O de su género De esta manera Avanza la semana De la diversidad sexual En Tuluá Actividades lúdicas Y conversatorios Para la comunidad LGTBI Donde identificarse Y aceptarse A sí mismo Es el enfoque principal Es importante Porque deben reconocerse Como sujetos Activos de derechos Porque deben saber Que tienen que ser respetados Y que hacen parte De una sociedad Que los acoge Y que debe Hacer efectivo Esos derechos En el conversatorio Conducido por la Sexóloga También se tocaron Temas importantes Como la perspectiva De la sociedad Hacia las relaciones Homosexuales No es fácil No es fácil Porque venimos De una historia Que nos ha implantado Todas unas creencias Y unos mitos En torno a la educación Para la sexualidad A la misma sexualidad Y a la diversidad sexual Que no nos permite Salirnos de allí Pero yo pienso Que seguir trabajando Es entender Que somos seres humanos Y que cada uno En esa diversidad Tiene algo que aportar Desde sus habilidades Y sus talentos Independientemente De sus preferencias Se le hace un llamado Precisamente A las personas Que integran El orgullo gay En la Villa de Céspedes Para que se haga Buen uso De los espacios Que se brindan Desde la Alcaldía Municipal Debemos ser clara En que quisiéramos Que fuera mayor La respuesta Ya que Lina Que ha sido La persona encargada Que ha promovido Esta actividad Desde la Alcaldía Municipal Se ha movido mucho Y ha gestionado Para dinamizar Este proceso Quisiéramos Que fuera un poco Mala respuesta Sin embargo Están los que deben Estar el día de hoy La comunidad LGTBI Realiza la octava marcha Del orgullo gay En Tuluá La lucha por el reconocimiento A sus derechos Y garantías plenas Aún continúa Y la Villa de Céspedes Estará embellecida Con sus lentejuelas Un colectivo cansado De esconderse y callar Marchará para hacerse oír Y gritar en una sola voz Libertad de los colores De la bandera gay Los cuales se manifestarán De manera pacífica En el corazón Del departamento Así es Este viernes 28 de junio Tendremos nuestra marcha Del orgullo gay O Pride Gay Esta es la más esperada Al igual así De que las comparsas Que le dan inicio A la feria Bueno pues igual El desfile La marcha del orgullo LGBTI Se convierte en un ícono A nivel nacional E internacional Ya que este día No es solamente Para salir Y como dirían Los muchachos Taconear Y lucir sus plumas No Esto es un día Que utilizamos Para hacer un llamado A la sociedad De respeto De inclusión De tolerancia Hacer todas Hacer todas nuestras Consignas De que no queremos Más discriminación No queremos Más homofobia Todos somos iguales Todos tenemos Los mismos derechos Y los mismos deberes Delegaciones de más De ocho municipios Junto a la policía nacional Acompañarán En la octava marcha Del orgullo gay Salimos desde la calle 25 Con transversal 12 Ahí en el punto de Lara Vamos en contravía Hasta la carrera 28 Y allí giramos A buscar el parque Juan María Céspedes Donde en Tarima Tendremos más de cinco Presentaciones artísticas De personas que integran Esa misma población Tuluá Diversa Desde el año 2016 Ha trabajado Por cambiar El concepto De exhibicionismo Por arte Bueno nosotros Hemos venido Controlando esta situación Año tras año Y hemos visto Que la población Culturalmente Ha ido cambiando Esa ideología De que marchar Es desnudarse No Por el contrario Si les mostramos De que culturalmente Pueden lucir Sus trajes Sus plumas Sus lentejuelas Sus canotillos Sin necesidad De llevar nada Grotesco Ellos saben Lucir sus atuendos Así sean vestidas De garota Van a ir De una forma Muy bonita Muy cultural Muy artística Para que no se note Como un desnudo vulgar Sino como una forma Artística y cultural De ellos Hacer representación De lo que les gusta Es por la historia Por la lucha De los derechos Fundamentales Y garantías De las personas De la comunidad LGTBI Y la construcción De identidad Y velar Por la transformación De ideas negativas Sobre esta población En el centro Del departamento La invitación Es para este viernes 28 de junio A la octava marcha De la diversidad En el municipio De Tuluá Y los esperamos A todos Esto es un punto De encuentro Genial y fabuloso Para que acompañen A esas personas Que tienen dentro De sus hogares Y pueden decirles Todos somos iguales Pausa para comerciales Al regreso Espere más información En CNS Noticias Centro comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro Está aquí Doscientos noventa locales En el primer nivel Sesenta y seis locales En el segundo nivel Ciento cinco parqueaderos Para vehículos Doscientos veinte parqueaderos Para motocicletas Mall de comidas Zona de juegos Estás a tiempo De invertir En el lugar Más estratégico Y con mayor proyección Del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial Que enamora Zona enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Que delicia Agua de panela Con panela al trébol Bebida de tradición Bebida nacional Símbolo de nutrición Salud Patrimonio gastronómico Y cultural de la nación Panela al trébol Tu mejor elección Autoservicio y supermercado El campesino Nos prefieren por tradición Y economía Donde sí es más barato Venga Y compruébelo Autoservicio y supermercado El campesino Cuenta con un amplio surtido De las mejores marcas Para su hogar o negocio Ventas al por mayor Y al de tal Recibimos todas las tarjetas Débito y crédito Bonos Bitpass Y Sodepso Pass Domicilio Totalmente gratis Marcando El teléfono Dos veinticuatro Cuarenta y dos setenta y dos Estamos ubicados en la carrera veintidós Con calle veintinueve esquina Y en la carrera veintiuna Con calle veintinueve esquina Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes También tenemos juguetes Ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera veintitrés Número veintiséis veinte Teléfono Dos veinticuatro Cero cinco treinta y seis Y dos veinticinco Ochenta y uno Ochenta y uno Ven al restaurante El paisita campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa En un ambiente Cien por ciento Campestre Estamos ubicados En Andalucía Doscientos metros de la variante Vía Campo Alegre El paisita campestre En Andalucía La sazón que a todos nos encanta ¡Qué delicia! Agua de panela Con panela al trébol Bebida de tradición Bebida nacional Símbolo de nutrición Salud Patrimonio gastronómico Y cultural de la nación Panela al trébol Tu mejor elección Calzado Rómulo El verdadero bienestar Para sus pies Llegó al Centro Comercial Tuluá La marca especialista En calzados anatómicos Y flexibles Con correas ajustables Y cierre mágico Para la variedad De empeines Con gran variedad De líneas Para toda ocasión Estamos ubicados En el Centro Comercial Tuluá La catorce Recuerde que también Puede ver nuestra emisión A través de nuestra página En Facebook Donde nos encuentran Como CNC Tuluá Channel Plus Continuando con información La directora de planeación Departamental Lorena Velasco Reiteró el apoyo La directora de planeación Departamental Lorena Velasco Acompañó la reunión De análisis Y seguimiento A los avances Del G11 En el periodo 2016-2019 Y reiteró El compromiso Y apoyo De la gobernadora Dilian Francisca Toro En los procesos De integración Necesarios Para el desarrollo Del departamento Nosotros hemos intentado O estamos Propagando desde la gobernación Estos esquemas asociativos El G11 Es un claro ejemplo De que Si nos asociamos Si trabajamos Con nuestros compañeros Vamos a surgir Vamos a poder hacer proyectos Vamos a tener Una integración Y un desarrollo Armonioso Entre todo En todo el departamento El tren de cercanías La ruta Pacífico Orinoquía O la recuperación De la cuenca Del río Cauca Hacen parte De iniciativas Que cuentan Con el formato De esquemas asociativos Estamos acá Apoyando el G11 Apoyando a los municipios Para que se integren Para que estén Todos como departamento Trabajando bajo Un mismo fin El tren de cercanías Creo que es Uno de los proyectos Bandera De todos estos temas De asociatividad Si alguien que tiene claro Esta realidad Es de Ilian Francisca Porque Ilian Francisca Otros gobernadores Se han dedicado A ser gobernadores De otros municipios Olvidándose de Cali Es una gobernadora Integral De Cali Y de sus municipios Y el apoyo Y el espaldarazo Que nos ha dado Es sumamente importante Para consolidar Este proceso Que cabe Lo veo más cuajado Ante concejales Alcaldes Y delegados De los municipios Que integran el G11 La directora De planeación Departamental Reiteró El respaldo De la gobernadora En apoyo técnico Y administrativo A estos procesos Colectivos Que redundan En vene Vamos con la sección De la Cámara de Comercio De Tuluá Orgullo total Porque Jacaranda Un empresario Nuestro Empresario De nuestros programas Recibió El premio Al artesano Creativo E innovador En la plaza O en la plaza Artesanías Del pueblito Tuluño Satisfactorio Para nosotros Jacaranda Está muy orgulloso También del trabajo Realizado Y ese es el resultado Del trabajo Que hacemos Con la Cámara De Comercio De Tuluá Y gracias A la Cámara De Comercio Al programa Crece Hemos logrado Todo este resultado Y ganarnos Este premio Bueno mira Ha sido vital Para la evolución De la marca Yo creo que Hay un antes Y un después Pues la verdad Es un orgullo Sobre todo Porque fuimos Los únicos Tuluños Que nos ganamos El premio Otros que también Ganaron premio Pero era gente Que venía de Medellín De Cali De Bogotá Entonces fue un orgullo Muy grande Poder ser de aquí De Tuluá Y haber recibido Este premio Que no es solo Un premio De nosotros Sino un premio De todos Que nos están premiando Todo el esfuerzo La dedicación Y el amor Que le hemos puesto A esta hermosa Bueno la experiencia En la feria Ha sido muy positiva Sobre todo Porque la gente No conocía Que estábamos en Tuluá Ni que éramos de Tuluá Todos pensamos Que veníamos De otros lugares Entonces ha sido Muy positivo Ver la aceptación Y sobre todo La admiración De la gente Al conocer la marca Bueno lo más importante Es que crean Que crean en sus proyectos Y que sean perseverantes Porque así Así se logran las cosas Vamos ahora Con los indicadores económicos Es momento De ir a una pausa Comercial Al regreso Espere los deportes En CNS Noticias Construir una solución Nunca ha sido tan fácil Ahora bodega Calibanesa Mejía Se llama Comercializadora Mejía E hijos En el cual Contamos con Argos La mejor marca De cemento gris General cemento estructural Cemento blanco Mampostería Despachos al centro Y norte Del valle del Cauca No dejes que solo sea un sueño Constrúyelo Comercializadora Mejía E hijos Bueno bonito y barato Surtitex Tiene su ropa En Surtitex Zuluá Medias Camisillas Batolas Camibusos Pantalones Sudaderas Surtitex Surtitex Zuluá En la calle Sarmiento Número 2463 Se encuentra cristalería Estufas Vajillas Visítanos para tener el gusto De atenderlos Almacen todo Calle 27 Número 2144 Teléfono 224 2680 ¿Cuándo fue la última vez Que limpió su colon? Si la respuesta es no Su vida puede estar En grave peligro Enfermedades como Estreñimiento Y cáncer de colon Empiezan porque el colon Está sucio La limpieza del colon Debe formar parte De todo programa Para bajar peso Y promover Una excelente salud Tomando dos cápsulas En la mañana Y dos cápsulas En la noche Los resultados serán efectivos No trate los síntomas Sino el problema de raíz Llame ya A los teléfonos Que aparecen en pantalla Y pida Fibrozen 100% natural Un producto De Santa Natura En Hermes Car Contamos con flota propia De auto De todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila Un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte De nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Regresamos con los deportes CNS Noticias Continúa con su recorrido En la vuelta a Colombia Con William Marulanda Quien hizo esta vez Su recorrido En la línea Así fue la batalla De los escaladores Hoy en el alto de la línea Aquí los saludamos Con Channel Plus Y el canal CNS Colombia Estamos a 3.300 metros Sobre el Nile del Mar La etapa partió de Cartago En el Valle del Cauca Y culminó aquí Sitio en donde Los escaladores aparecieron Einer Parra Ganó la etapa Y es el nuevo líder De la carrera Y por supuesto Dani Osorio El corredor del Orgullo Antioqueño Hizo una excelente carrera Y es el nuevo líder De la montaña Buenas tardes Un saludo muy especial A todos nuestros patrocinadores W Chimano PX Envía Chao Yan A todos nuestros directores Andrés Torres De igual manera A una y otra forma También agradecerle a mi hermano Que de una u otra forma Me acompaña a entrenar muy fuerte Y bueno Muy contentos Del día de hoy De esta linda etapa Lo teníamos en memoria Y hoy el día Se me han dado las cosas Como lo queríamos No Yo creo que Primero quiero agradecerle A mi equipo El Goyo Paisa A los masajistas Mecánicos A auxiliares A nuestros patrocinadores Gobernación de Antioquia Lotería De Medellín Pari Calicoles A todos En especial Quiero dedicarle esto También a mi familia A mi novia La verdad que Estoy muy contento Muy motivado La verdad que Era una etapa Bastante complicada Vengo con buenas sensaciones Trate de ayudarle A lo máximo A mi compañero Tito Hernández A lo que vi Que venía un poquito Landito Pues El técnico me decía Que ataque Quedo con cuatro en punta Y bueno Me vengo a disputar la etapa Y gracias a Dios Pues no se me da Pero tengo otra Del liderato de la montaña Y estoy muy contento Para los que se vienen El profesor Andrés Torres El técnico del nuevo líder Y del hombre Que ganó la etapa Mítica de la carrera Habla por supuesto Aquí en el canal CNS Colombia Del momento Del equipo Y de la importancia De llegar al van Mañana en Cundinamarca Con la camisa de líder Eñer es un hombre Que salió de la escuela De Boyacarra De campeones Sobrevive dos años En España En la caja rural Viene y le damos La oportunidad de nuevo Aquí en el equipo de GW Y hoy se están dando los frutos Un hombre que merece La oportunidad de volver a Europa Como ya decíamos Mañana tendremos Una de las etapas Más extensas de la vuelta Serán 216 kilómetros Que llevará la caravana De la vuelta a Colombia Desde Ibagué La capital musical de Colombia Al van en Cundinamarca Hay cinco nombres fuertes Para ganar la carrera hoy Hablamos de Einer Parra Dani Osorio Y los hermanos Duarte Además son hombres Importantes para la competencia Aquí continuaremos Con el canal CNC Y Channel Plus Desde las carreteras Colombianas Eder Medina Y William Marulanda Eber Collazos Entrenador del Club Orca Dio a conocer La CNS Noticias Sobre el Campeonato Nacional Interligas Clasificatorio A los Juegos Nacionales Del 18 al 26 de junio Se realizó el Campeonato Nacional Interligas Prejuegos Dejando a cuatro deportistas Tolueños clasificados Karina Vivas Karina Vivas Dayana Bonilla Jennifer Granada Y Ana Sofía Velásquez El Valle Fue campeón En el torneo En el torneo Por puntos Y también En el torneo Por medallería Karina Vivas Fue medalla de oro En el relevo 4 por 100 combinado En el abierto Fue plata En 100 pechos Bronce En 250 pechos En el torneo abierto En el de categorías Valle también Ganó el torneo Y Esto significa Que el Valle Va Muy bien Hacia Juegos Nacionales En el deporte De la natación Dayana Bonilla De la categoría Juvenil A También de la natación Tulueña Representando Al Valle Ganó la prueba 200 metros libre Fue segunda En 800 metros libre Tercera En 400 Combinado Y Fue bronce En el relevo 4 por 100 En el relevo 4 por 50 Combinado Y 4 por 50 Libre La niña Jennifer Granada También ganó Bronce En el relevo Y La niña Ana Sofía Velásquez Ha mejorado Sus registros Personales En las pruebas Que ha competido Los resultados A nivel de ligas Fueron satisfactorios Aproximadamente Intervienen Todas las ligas En el torneo Abierto Valle fue Primero Antioquia Segundo Boyacá Tercero Y Santander Y Santander Cuarto Intervinieron Aproximadamente 19 ligas De todo el país Las damas Lograron Marcas técnicas Destacables La marca La marca técnica En damas Fue 50 metros Pecho De Manuela Ferreira Del Tolima Es una niña Que se entrena En los Estados Unidos Y la marca En varones Fue De un nadador De Atlántico Por ahora Todas las energías Están enfocadas En la preparación Para los juegos Departamentales Con miras A los juegos Departamentales Del 2021 Desde ya El Club Orcas Trabaja Con los chicos Que conforman La base Que nos representarán En estas justas Así lo manifestó Julio César Y Sásiga Entrenador Que tiene como objetivo O masificar La natación En Tuluá El equipo De formación Tiene como Objetivo Formar una base Grande De nadadores 2009 Para los próximos Juegos Departamentales Entonces El objetivo Claro que tenemos Es Que estos nadadores Sean competitivos Para los próximos Juegos Y que El número De nadadores Crezca Para los próximos Juegos Un buen nadador Para En esas edades Comprendidas De tener Una buena Capacidad Aeróbica Es muy importante Debe tener Alto nivel De concentración Y una buena Sensibilidad En el agua El Club Chonsintok Suri De Tuluá Logró el título De campeón nacional Interclubes Con la disciplina De Hapkido En la ciudad De Armenia Isabela Díaz Osa Fue una De las medallistas Una competencia Bastante reñida Donde la tuleña Salió victoriosa De cada uno De sus combates Poniendo en alto El municipio De Tuluá Fue una experiencia Nueva Muy gratificante Pude mostrar Lo que he entrenado Con mucho esfuerzo Y pues Salir triunfadora Confianza En sí misma Y concentración Son las bases Que le inculca El entrenador Oscar Mauricio Giraldo Bastante difícil Son dos horas De entreno Diarias Dos horas y media Y pues Gracias al profesor Entrenador Podemos sacar Los combates Adelante El entrenador Del club Guerreros Tuluá Contó en CNS Noticias Sobre la preparación De los 12 jóvenes Que participarán En el encuentro De Baby Baloncesto El club Guerreros Tuluá Se prepara Para el Baby Baloncesto Torneo Que se llevará a cabo En la ciudad de Medellín Pues primero Se arranca Con una eliminatoria Que va a ser En la ciudad de Cali O en la ciudad de Uga Los tres primeros puestos Clasificarían A la Baby Baloncesto Que es en la ciudad de Medellín Es ahora Si Dios quiere En octubre Estamos ya Preparándonos para eso Mañana tenemos Fogueo en la ciudad de Uga Para empezar preparatoria Y esperar a ver Un buen resultado En esa Baby Los niños Que quieran Incursionar En este equipo deportivo Deben estar atentos A los siguientes horarios Pues nada Acá entrenamos De lunes a viernes De 4 y media A 6 de la tarde Disponibilidad Para cualquier Categoría Desde la infantil Hasta la junior El entrenador Además dio a conocer Los fundamentos Tácticos Del baloncesto En la categoría Pues hay que fundamentar Mucho en lo que es El camina El dobla Todos los requisitos Que son muy fundamentales En el deporte 21 jóvenes De la selección Tuluá masculina De baloncesto Se encuentran En su proceso De preparación Para participar En las justas Departamentales Que darán lugar En Buenaventura Nosotros venimos Haciendo un proceso De preparación Con el grupo 2002-2003 Que es el que actualmente Tiene la tarea De salir a representar Nuestro municipio En las justas Departamentales Que se van a llevar En el municipio De Buenaventura Para la fecha Del 11 de julio Del presente año Estos jóvenes Son unos jóvenes Que venían Haciendo ya Proceso Con el grupo Anterior Que estuvo Representando Al municipio Era una base De cuatro jugadores Que estuvieron En los pasados Juegos departamentales Del municipio De Cartago A esa base De cuatro jugadores Se anexaron O se agregaron 17 jugadores más Que vienen De un proceso De formación Que iniciamos Hace dos años Exactamente Se comenzaron A preseleccionar Se fueron filtrando A los jugadores Los que mejor Perfil deportivo Mostraron Mejores aptitudes Tanto físicas Como coordinativas También con la parte Del perfil Que cada uno De ellos tenía Fuimos comenzando A filtrar Y al momento Tenemos 12 jugadores Seleccionados Que fueron los que Nos representaron En la eliminatoria En la fase eliminatoria Que tuvimos La fortuna De jugarlo Como anfitrión En este coliseo En el Benicio Echeverri Lastimosamente Perdimos el pase directo Con el municipio De Uga Fue un traspié Hasta aquí Los deportes En CNS Noticias Nos vamos a una pausa comercial Al regreso Más información En Hermes Car Contamos con flota propia De autos De todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila Un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte De nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional Tres cincuenta Tres cincuenta Ocho ochenta y siete Setenta y siete Sesenta y seis Tres veinte Seis ochenta y ocho Cuarenta y seis cincuenta Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe De veinticinco Cero nueve Setenta y tres Celular Tres dieciséis Tres cincuenta y seis cincuenta y seis cincuenta y cuatro Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio ¡Gracias! 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 100% Natural, un producto de Santa Natura Los Vallecaucanos de municipios alejados podrán profesionalizarse en el campus virtual de Bellas Artes Con la certificación de 200 maestros y administrativos del Instituto Departamental Bellas Artes culminó la primera fase del proyecto que permitirá la implementación del primer campus virtual en arte y cultura del país En formación se realizó un convenio interadministrativo con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la UNAD que es de las más prestigiosas en la formación digital y online que tiene el país con más de 100 mil estudiantes Ellos se encargaron de diseñar un diplomado en lenguajes digitales que hoy vamos a terminar ya entregando las certificaciones por parte de la Universidad Para lograr la certificación los docentes diseñaron ambientes virtuales de aprendizaje en sus áreas respectivas El diseño de un recurso educativo digital con contenidos propios como guitarra, artes escénicas, títeres, entre otros El diplomado tenía como base el fortalecimiento en las tecnologías de la información y la comunicación para 200 docentes del Valle del Cauca específicamente de Bellas Artes con el fin de fortalecerlos en el uso de plataforma virtual en el diseño de recursos educativos digitales y de apropiarse de una mejor manera sobre los derechos de autor Con la formación de apropiaciones TIC de una universidad digital de arte y cultura El Valle del Cauca tendrá inicialmente el campus virtual para 19 municipios que podrán acceder a la formación en arte y cultura Es la oportunidad más grande de que muchos municipios donde la gente no puede venir hasta el Cali para poder graduarse, pues se gradúe de una forma, de la forma digital Decirles también que es la primera universidad, la primera institución de arte y cultura que va a realizar los programas de profesionalización digitalmente y eso pues es un orgullo para nosotros los vallecaucanos Este proyecto también contará con el desarrollo de la emisora virtual del instituto y se estima que el proyecto se finalizará en el segundo semestre del presente año Continuemos con la información La unión entre la academia, sector público y gremios económicos impulsan el desarrollo del Valle del Cauca Un modelo que permitiera mejorar el desarrollo socioeconómico de los Vallecaucanos fue el que implementó la gobernadora Dilian Francisca Toro desde 2016 cuando asumió su cargo logrando consolidar un trabajo conjunto entre la academia, el sector público y los empresarios del departamento Para generar unos liderazgos colectivos en donde el Valle del Cauca vuelva a recuperar su liderazgo vuelva a recuperar su crecimiento económico, su mejoramiento de calidad de vida Eso es lo que hemos venido haciendo con estos tres sectores y yo creo que ha sido muy muy productivo El trabajo articulado entre la academia, el sector público y privado ha generado un crecimiento del Valle del Cauca por encima del promedio nacional Económicamente nosotros vamos creciendo más que el resto del país a 3.8 mientras el gobierno nacional crece al 2.7 Y es que gracias a este modelo de gobierno implementado por la gobernadora Dilian Francisca Toro el departamento logró disminuir la pobreza multidimensional mejorar los estándares de educación y sanear las finanzas del Valle del Cauca Hasta aquí toda la información en CNS Noticias Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus en Facebook en Facebook Recuerde seguirnos 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 en Facebook